Adelante mujeres cristianas Adelante mujeres de Dios Que el Señor te cogió por su gracia Y nos dio en un sendero mejor Aunque veas llorar el enemigo Acechar tu hogar con furor Y Jesús te doblega la fuerza Y vencido verás al engañador Cuando mira y alista la amigas del Señor Dime no late fuerte tu fiel corazón Y el alma se llena de gozo Y en su obra tu sol es tu amor Aunque veas tú al enemigo Acechar tu hogar con furor Mi Jesús te doblega la fuerza Y vencido verás al engañador Dale el fruto tú de tus manos Y tu vida deja en su labor En el cielo te doblega la fuerza Y unidas todas le diré En el cielo te veo mi Dios Aunque veas tú al enemigo Acechar tu hogar con furor Mi Jesús te doblega la fuerza Y vencido verás al engañador Como el hombre podrá ocultarse de Dios En cada rinco y en cada rinco En cada rinco de este universo Estás tú La presencia de mi Dios No tiene límite Donde te esconderás Sus ojos están en los caminos ¿A dónde me huiré de tu Espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? En el sitio en que me encuentro, tú me miras Despierto y aún estoy contigo ¿Dónde te esconderás? Sus ojos están en los caminos ¿A dónde me huiré de tu Espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? En el sitio en que me encuentro, tú me miras Despierto y aún estoy contigo En el sitio en que me huiré de tu Espíritu Por vallas o ciudades, un hombre allí va Llevando el Evangelio que ofrece Santa Paz Mirando hacia la meta No debes desmayar De la mano de Cristo el irá Hablando y llorando Sembrando hacia el irá La hielo almas a Cristo Triunfante hacia el irá Hacia el irá La obra de mi Cristo Más vitales que son Tus rayos tan brillantes Que viven salvación Y en ella tú te encuentras Sirviendo con amor Muchos dieron su vida Por causa del Señor Con grande alegría Siempre se le verán No importa las espinas Que quieran al pasar Hacia el irá 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 Se va agotando de ansiedad Y sumergida en soledad Ella deseaba la libertad Pero un día muy especial Puse yo divisa Un bello asis de salvación Este refugio era Jesús Amigo mío no escuchas tú Como tu alma gime en dolor Aunque tu carne dice que no Pero ella quiere ver a su Dios Pero un día muy especial Puse yo divisa Un bello asis de salvación Este refugio era Jesús Un bello asis de salvación Señor, sintiendo tu presencia Se aleja de mí el dolor Mi alma constante te busca No quiere existir sin tu amor Si un día de ti recibí Lo que nadie me pudo a mi dar Que más puedo mi Cristo pedir Si tus ojos fijaste en mí No quisiera mi Padre eterna Que algo que haga Que algo que haga te aleje de mí Tú dirija Tú dirijas mis pasos Señor No claudique la tribulación Porque quiero contigo Porque quiero contigo seguir Y cruzar este cielo al fin Y viajar en las nubes Y viajar en las nubes será Lo que mi alma anheló sin cesar Y viajar en las nubes será Lo que mi alma anheló sin cesar En Cristo tengo esperanza Por su sangre preciosa Al consello de su mano La salvación gloriosa Como la samaritana Agua de vida ofreció Esta fuente inagotable También mi alma perdió Esperanza no avergüenza Pues mi Cristo me la dio Eres un Dios verdadero De quien mi alma contió Un día siendo y viviendo Arrebatados seré O si en la losa fría Y allí resucitaré Y allí resucitaré Junto con Él yo me iré Este cielo que hoy contemplo Más aquí lo veré Pues con el Santo Cordero Por siempre yo viviré En la ciudad más hermosa Que el mundo no mirará Son las moradas eternas Son las moradas eternas Que Cristo fue a preparar La esperanza no avergüenza El Cristo me la dio El Señor me la dio El Señor es el Dios verdadero En quien mi alma confió Un día siento y ríe el viento, arrebatado seré, así en la losa fría, y allí resucitaré, yo me iré. Trascurren los días, pasan los años, sigue en la vida, todo es igual para ti. Sientes angustia, sientes dolor, todo parece no tener solución. Buscas la paz, buscas amor, pasa la vida, todo es igual para ti. Intensa búsqueda sin encontrar algo que llene el vacío de tu corazón. Quiero decirte a ti que caminas en este mundo de oscuridad. Que hay una luz bella y divina, es Jesucristo mi salvador. Hoy buscas la paz, la encontrarás, buscas amor, te lo darás. Hoy es el día de salvación, hoy te lo digo de corazón. Solo ahora queda tu decisión para el encuentro con tu Señor. Sé que algo sientes dentro de ti cuando te hablo de mi Jesús. Quiero decirte a ti que caminas en este mundo de oscuridad. Que hay una luz bella y divina, es Jesucristo mi salvador. Es Jesucristo mi salvador. Que hay una luz bella y divina, es Jesucristo mi salvador. Tus preceptos siempre guardaré Más que el oro, amo yo tu ley Ella ilumbra todo mi ser Sin angustias se encuentra el corazón Tu palabra alienta mi vivir Ella guía mis pasos con amor Pues tan dulce es la voz de mi Señor Cuántas voces puedo yo oír Cuántos libros puedo yo leer Solo la palabra de mi Dios Me sabe más dulce que la miel Sin angustias se encuentra el corazón Su palabra alienta mi vivir Ella guía mis pasos con amor Pues tan dulce es la voz de mi Señor El error quisiera construir Lo que Cristo sembró dentro de ti Más perfecta que esta ley no haya ley Es la perla preciosa que encontré Sin angustias se encuentra el corazón Tu palabra alienta mi vivir Ella guía mis pasos con amor Pues tan dulce es la voz de mi Señor Dios Más perfecta que esta ley no haya ley Más perfecta que esta ley no haya ley Más perfecta que esta ley no haya ley Y yo tan finito y sin merecerlo Tú me hiciste tu hijo y ahora tuyo soy Tú me hiciste tu hijo y ahora tuyo soy Nada de este mundo me apartará De tu mano santa, ¿quién me arrancará? Si la prueba viene como un recio invierno Con tu calor santo, tú me abrigarás Aquí en esta tierra, soy un peregrino Y el ave sin desvío, fija su lugar Así mi alma busca la eterna ciudad Donde yo por siempre me iré a morar Nada de este mundo me abarcará De tu mano santa, ¿quién me arrancará? Si la prueba viene como un recio invierno Con tu calor santo, tú me abrigarás Con tu calor santo, tú me abrigarás Delante de tu altar, eterno salvador Te vengo agradecer una vez más Pues permites con tu amor Que tu pueblo te dedique un santuario a tu luz Gracias Señor Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Mi alma te da Gracias, muchas gracias Nada Nada Podrá apartarme Desde el lugar Donde tú estás Yo sé muy bien Que en mi oración Tú atenderás Mi petición Mi petición Y como un padre Me escucharás De tu consuelo Me llenarás Desde aquí tú escucharás Aleluya Aleluya Hasta aquí tú escucharás Aleluya Mi cántico de amor Y gratitud Al que un día nos sacó De este mundo de dolor Y a su reino Lo llamó Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Mi alma Mi alma Te da Nada Nada Podrá apartarme De este lugar Donde tú estás Yo sé muy bien Que en mi oración Tú atenderás Mi petición Y como un padre Me escucharás De tu consuelo Me llenarás Gracias, Señor Gracias, Señor